Chiapas es un estado que le ofrece las más sorprendentes experiencias desde las ya mencionadas ruinas hasta los maravillosos recorridos dentro de sus caminos de selvática vegetación, dando origen así a la famosa Ruta del Café. Dicha ruta cubre la región de una gran variedad de fincas cafetaleras, ofreciendo a los visitantes y lugareños una increíble vivencia. La gran mayoría de las fincas de Tapachula surgen a mediados del siglo XVIII, con el principal objetivo de generar producción que abasteciera del grano al continente europeo. Y son las condiciones físicas de la región las que benefician la siembra y cosecha de este peculiar grano de diversas variedades como la robusta, el árabe y el borbón. Para hacer un almacenco es muy importante seleccionar la semilla del café. Para la selección primero tenemos que saber qué variedad va a uno a sembrar, buscar las matas que tengan las características de esa variedad. Y luego la selección del grano, la selección del grano se tiene que hacer en matas que tengan arriba de 5 años de vida. Es tratando la manera de seleccionar de las bandolas de la parte de en medio de la mata. Y asimismo el grano también seleccionarlo de la parte de en medio de la bandola. Es muy importante hacerle la prueba del vano. Para esto agarramos una cubeta con agua, cortamos los granos de la mata de café, los granos los metemos al agua y si flotan más del 4%, definitivamente esa mata no es buena para semilla. La calidad del café también es, digamos, por la variedad. La variedad del café también tiene que ver bastante en la calidad del café.